de las transmisiones de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado Ahorita voy a saludar a don Roger Vega que es el presidente del equipo del Municipal Corredores que también lo vemos por acá ¿Qué tal? Don Fernando Marín ¿Qué me dijo? Don Fernando ¿Qué me dijo usted de don Víctor? ¿Qué me dijo usted de don Víctor ahora que estamos en vivo acá? Don Víctor, el nuevo alcalde Sí, no, el alcalde El alcalde y el nuevo a partir del primero mayo Sí, sí, a partir de... no, no, ya está fijo ahí Qué manera, ¿verdad? Yo creo que más bien debe de... debe de... de conseguir otra silla porque ya esa se le va a gastar Ya tiene gastada, ya tiene otra nueva, tranquilo Qué bueno, ¿qué tal don Víctor? Buenas tardes Qué gusto saludarlo No, muchas gracias y aquí compartiendo con la comunidad del barco y apoyando a nuestro equipo, ¿verdad? ¿Cómo lo vio el equipo? Muy bien, muy bien, lo vi muy bien no había tenido la oportunidad en algunos momentos anteriores por el trabajo y el trabajo político también pero lo vi muy bien hoy se desenvolveó muy bien y sacamos una buena, muy buena ventaja ¿verdad? para eliminar al equipo de corredores Dice don Álvaro Quiroz que está así Bueno, siempre esperamos que así sea, ¿verdad? La idea no se quita de la mente tenemos que seguir trabajando y si está así, pues todavía tenemos que trabajar más duro para seguir adelante, ¿verdad? Y el apoyo que tiene de parte de la municipalidad el equipo huarqueño No, no, gracias a Dios de alguna forma hemos podido venir apoyando al equipo desde hace bastante tiempo a veces la gente no se da ni cuenta pero por ahí estamos ayudándole de una forma u otra para que nuestro cantón pues pueda seguir adelante y tener un equipo representativo y de buena calidad Don Víctor, vienen buenos proyectos ¿verdad? para el, ¿cómo le diría yo? Tejar o el Huarco El Huarco El Huarco Viene buenos proyectos Ya vi que están realizando un puente de doble vía allá en Tobosi me parece que es interesante Ahora los cuatro años más que vienen para usted Don Víctor me imagino que por su mente pasa cosas importantísimas Sí, claro es lo que yo le decía y le comunicaba a la gente nosotros no prometíamos hacer ya estábamos haciendo y a la vista está que los proyectos han seguido no han tenido ninguna ninguna cosa que los haya frenado el trabajo ha venido parejo sin política o con política para aquella gente que decía que hacíamos las cosas con fines políticos pues ahí estamos seguimos trabajando ahora ya no estamos en política y la gente sigue recibiendo sus proyectos sigue seguimos atendiendo sus necesidades y vislumbramos un gran futuro para nuestro cantón planificando obras que van a venir a hacer de mucho bien para todas las comunidades Excelente Gracias Don Víctor muy amable Muchas gracias Don Oscar Un gusto Un placer de saludar al alcalde de la municipalidad del Huarco Gracias Don Cственo 3 Gracias por ver el video.